Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que por Argentina orgida porque si ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Pachuca Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Pachuca Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en Youtube Les recomiendo y les sugiero que se suscriban ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos en algunas ciudades Y así que cracks, si tú no te quieres perder de estos partidazos, ve suscribiéndote ahora mismo Para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo del Guadalajara visita al equipo de Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo Amigos, este partido se va a jugar a las 9 de la noche, hora del tiempo del Centro de México Y bueno, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Pachuca, los dirigidos por Diego Almada Como recordaremos, vienen de visitar al equipo de León en cancha del Estadio Moukamp En esta ocasión amigos, gracias a un solitario gol de la Chofis López El equipo de Pachuca terminó por hacerse con los 3 puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de las Chivas, el Guadalajara No le fue nada bien la jornada pasada, y es que terminaron por empatar Gracias a un gol de Mallorca en el último minuto al minuto 90 Gracias a ese gol, las Chivas empataron y dividieron puntos Amigos, en la tabla general Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de las Chivas En la posición número 7 con 8 puntos Mientras que el Pachuca, el actual campeón, se encuentra en la posición número 2 con 12 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Pachuca y las Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrán seguir Lo podrán seguir en televisión Por la transmisión de Fox Sports 2 Pueden verlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción Les dejo un link para que ustedes puedan disfrutar de este partidazo Totalmente gratis y en vivo Y verá inicio a las 9 de la noche Hora del tiempo del centro de México Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Si esta información les sirvió Y sin más que llegar, nos vemos